Y vamos a la tienda de HGV donde vamos a estar ahorrando un 20% de descuento Productos de la marca La Chica Puedes tomarte un relajante spa con estos productos y huelen delicioso Encuentra paría de productos de la marca de La Chica Morning Coffee ¿Quieres relajar tus músculos? Liberar el estrés y sentirte súper relajado Por aquí te dejo estas ofertas de la tienda de HGV con el 20% de descuento Podemos encontrar ofertas para los productos suaves Tienes que gastar 6 dólares, te van a estar descontando 2 dólares Y participan muchos productos Igual puedes estar encontrando varias liquidaciones ¡Ay! Huele riquísimo mi gente, esto tiene vitamina C Encuentras el Black Soft que es buenísimo Chia Monster Encontramos 5 de descuento cuando gastamos 25 dólares en productos nativos Y quiere lucir una piel perfecta Encontramos, gastas 20, te descuentan 5 dólares Recuerda estar buscando productos o mejor dicho los cupones digitales adicionales Para que puedas estar ahorrando en estos productos Tus cremas favoritas de Pond, por aquí también las puedes encontrar Gastamos 15 dólares en estos productos Vamos a estar ahorrando 5 dólares Y también participan los productos Noxema, Sang y Vesleville Y los Quick Top, o sea los Cotton Para este producto tenemos cupón de 1.50 Participan también estos productos Y igual encuentras liquidaciones en tus tiendas de HIV Baja la aplicación de HIV para que puedas estar ahorrando con cupones digitales Y cupones de papel en la tienda de HIV Quieres estar ahorrando en accesorios para tu cabello Por aquí encontramos el cupón que dice que gastas 15, te descuentan 5 dólares Y participan varios productos Gracias por ver el video